¿Salbutamol no tenemos? Muchos de los pacientes del Hospital Saldaña no recibieron sus medicamentos. ¿Están felices? La crema de estrógeno no tienen todavía. No, no hay. Medicinas esenciales para el asma o problemas cardíacos aquí no hay. El llamado sería de que pongan más esmero en que no falte la medicina que hace falta para los enfermos. Eso es lo que nosotros quisiéramos verdaderamente ver, que haya medicamentos porque hay muchos medicamentos que hace falta aquí. Y es por la falta de insumos que trabajadores del hospital ya cumplen tres días de estar con reducción de labores. La remoción inmediata del doctor Roberto Castillo, que él es por la mala administración que ha tenido en este hospital. ¿Qué otras exigencias? Bueno, y que también remueva a los que son agentes de confianza de ciertas áreas que ha venido a dañar en estos cuatro o cinco años atrás a todo el hospital. Visitamos el área de lavandería, donde es evidente la contaminación. Aquí la ropa sucia se acumula debido al mal funcionamiento de las lavadoras y al poco recurso humano. No contamos con las suficientes maquinarias, son cuatro lavadoras, son tres las que están en este momento en funcionamiento. Una de ellas deja de trabajar porque se arruina, pasa dos, tres meses sin reparar, luego la vuelven a reparar y así estamos. Planchadoras solo son dos las que hay, secadoras solo están funcionando dos. En el área de emergencia no contamos con una área adecuada, una sala de partos de urgencia, donde está con ventanas abiertas, no hay una ventilación adecuada, no hay aire acondicionado, no contamos con cunas térmicas. Consulta externa ya retomó sus labores al 100%, pero lavandería, mantenimiento y costurería mantendrán la reducción de labores, según el sindicato, hasta que puedan entablar una mesa de negociación con las autoridades de salud pública. En el Hospital Saldaña, con imágenes de Dagoberto Alfaro, Claudia Campos Noticias, Cuatro Visión.